Pasos para realizar la declaración y pago de impuestos sobre intereses por préstamos. Pensando en tu salud y seguridad, la SUNAT te recuerda que puedes realizar tus trámites desde la comodidad de tu hogar. Si brindas préstamos como persona natural y recibes intereses, debes tener en cuenta los siguientes pasos para realizar la declaración y pago del formulario virtual 1665. Debes ingresar a SUNAT Virtual www.sunat.gov.pe Dale clic al botón Operaciones en línea, SOL. Para realizar el trámite, accede a Nueva plataforma. Digita tu número de DNI, contraseña, marca el ítem NoSoyRobot y presiona Iniciar sesión. En Mis declaraciones y pagos, debes acceder a las siguientes opciones Presentación y pago, Pago y presentación de otras declaraciones, y selecciona Renta de segunda categoría 1665 para iniciar el proceso. En el formulario virtual número 1665, Rentas de segunda categoría, ingresa el periodo, si es Declaración rectificatoria o Sustitutoria y Operación. Para nuestro ejemplo, elige Otras rentas de segunda categoría y haz clic en Siguiente. Luego, en Tipo de renta, coloca Intereses. En Renta obtenida, el importe de los intereses recibidos y presiona Siguiente. Procede a digitar el monto a pagar y dale clic al botón Agregar a bandeja. Para continuar el proceso, haz clic en Presentar, Pagar, NPS. Luego, presiona el botón Sí al mensaje que te presenta el sistema. El módulo Pasarela de pago te muestra las opciones a las que puedes acceder para realizar el pago del tributo. Cargo en cuenta bancaria. Cargo en cuenta de detracciones. Tarjeta de crédito o débito o NPS. Número de pago SUNAT. Para nuestro ejemplo, selecciona la opción Tarjeta de crédito y haz clic en Presente Pague. Luego, presiona el botón Aceptar en el mensaje que te presenta el sistema. Completa los datos solicitados. Número de tarjeta de crédito o débito. Mes y año de vencimiento. Código de seguridad que figura en el reverso de la tarjeta. Correo electrónico. Precisa si el pago lo haces en cuotas y presiona Pagar. Para confirmar que el pago se hizo de forma correcta, presiona el botón Aceptar en el mensaje que te presenta el sistema. Finalmente, accede a la constancia de pago de tributo, que puedes guardar, imprimir o enviar a tu correo electrónico. Así de fácil y sencillo. Recuerda, debes realizar la declaración y pago del impuesto sobre intereses por préstamos dentro del cronograma de vencimiento establecido por la SUNAT.